Sur-West, en siete, siguen avanzando, siguen avanzando Casi, casi, casi están rotos Yo, en cinco, cuatro, tres, dos, uno Encima de nosotros, encima de nosotros, encima de nosotros Y todas defensivas, todas defensivas Y bajen, bajen, bajen la escalera, bajen, 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 bajen Yo, cinco, cuatro, tres, dos, uno Insiden, inside us again, inside us, inside us, inside us Drop demons, keep walking, keep walking Los demons, siguen avanzando Pushen, pushen Ok, percentile in the west Ya, 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 fast ain't no-reds Ya, 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 ya. Come nerf, come nerf West, come nerf West Not the, not the, not the, not the, not West Mount, 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 mount